¡Gracias! Ya digo que es asombroso. Esta noche quiero darle las gracias a la señora María Lorgia, esposa de Salvador Cabañas, por su intervención para esta entrevista. Me da mucha esperanza esto de que en un corto tiempo haya podido lograr. Me impresionó mucho cuando lo vimos jugar por primera vez. De repente a mí me entra el pesimismo. Cuando yo lo vi jugar, el ping-pong dice, no, a veces peco de ser pesimista. Pero bueno, aquí el ser humano de repente cae y eso me ha dado esperanza, mucha esperanza. Sí, así es, demuestra desde el principio, desde que llegó al hospital. Él me lo dijo que íbamos a salir de esto y me lo está demostrando. Bueno, ustedes aceptaron que hoy viniéramos a verlos por una razón, para que la afición lo vea. ¿Qué le quieres decir a la afición esta noche? Pues fue para ellos, para la gente que lo quiere, esta toma fue para ellos. Para la gente que rezó por ellos, hay mucha gente que lo quiere verlo bien y esto es para ellos. Y también quitarle el morbo, como que hay muchos medios que lo quieren sacar lo peor. De repente que está muy flaco y que no está bien, quieren lo negativo. Entonces, pues esto demuestra que no, que no es así. Sí, 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 he llorado de felicidad, no he podido dormir cuando lo vi jugar ping pong. Y sí, ahora estoy llorando ya de felicidad. Y al reconocer la capacidad de recuperación de Salvador Cabañas, hay que reconocer la capacidad de los médicos que lo han atendido en este proceso de recuperación, que no hace mucho se daba por imposible. Esta noche le deseo a Salvador Cabañas que se mejore, si nos está viendo y que continúe esta recuperación asombrosa. Y que pronto, muy pronto, esté Cabañas de regreso. En un momento.